Compañeros diputados, nuestro grupo parlamentario de PRD considera que a partir de la nueva recuposición del poder político derivado de las elecciones del 1 de julio pasado, deberemos mantener un equilibrio entre los poderes públicos, fortalecer los controles democráticos y la descentralización de la vida pública. Sin embargo, la minuta que hoy discutimos produce el efecto totalmente contrario. Lo que hoy se nos presenta se trata de una reforma altamente regresiva y concentradora de las facultades de las dependencias directamente en una figura la presidencial. Es el caso de comunicación social, las unidades de administración y gestión que sustituyen a las oficierías mayores de la Secretaría o las delegaciones de programas para el desarrollo, así como las unidades de apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como ya lo habríamos señalado. Todas estas sustancias que en cada dependencia desarrollan un trabajo especializado dependerán de un poder central y sus figuras más cercanas, dedicando con estos al Congreso de la Unión como contraproducto. Esta minuta hace modificaciones a la propuesta de legalizar la cuestionada figura de los representantes estatales que eventualmente operarían los programas sociales, lo cual atenta en contra del federalismo y de la autonomía de las autoridades locales, como ya se ha señalado múltiples gobernadores ha sido manifestado, contradiciendo, compañeros diputados, el propio texto de la Constitución que en su artículo 40 dispone. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, lauta y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo procedente a su régimen interior, y con la Ciudad de México unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Lamentamos que en el proceso de discusión de esta minuta no se haya posibilizado la construcción para que quedara más claro y déficit de continuar con la propuesta de los delegados estatales, definir y clarificar la relación entre estos, las contribuciones y la coordinación de los tres niveles de gobierno. La minuta que se pone a nuestra consideración refuerza las funciones para la conformación de una estructura centralizada de ejercicio de funciones dentro de los gobiernos federales. Entre ellas se encuentra la función jurídica que será dirigida por la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Recomunicación Social y desde luego el ejercicio del gasto y la aplicación de programas sociales. En este sentido, si bien es cierto que lo que se pretende es un adelgastamiento de la estructura gubernamental para realizar un redireccionamiento del gasto público, también es importante señalar que se requieren implementar medidas de control y fiscalización que redunden en la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos. No podemos dejar de señalar que la minuta no contiene el estudio de impacto presupuestal contrariamente al objetivo de reivindicar los esfuerzos de la aplicación de los recursos públicos, eso de acuerdo a la ley federal del presupuesto y responsabilidad central en su artículo 18. Es decir, que no sabemos cuánto va a costar la implementación de estas reformas y que en las listas de la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2019 es una de las cuestiones que deberíamos tener claras. En conclusión, las reformas propuestas centralizan funciones sustentivas del ejercicio del gasto. Dos. No se establecen controles y contrapesos a la acción de los delegados que superponen incluso a los gobernadores, violentándose en ello la constitución y el pacto federal. Tres. Las modificaciones legales que se proponen no contemplan mecanismos de profesionalización. Y en la materia de energía se violenta la autonomía técnico-operativa de gestión de la condición reguladora, disminuyendo la garantía del bolsa del derecho a la democracia energética. Tenemos la responsabilidad, compañeros, de dar fuerza al diálogo y al consenso, a la construcción de una nación con un estado de derecho, garantizando sobre todo el equilibrio y la distribución y atribución. Es cuento. Gracias. Gracias.